Cada vez que Nilda regresa a casa, recuerda la misericordia de Dios. Hace pocos años, su hogar en Salvador, Brasil, fue destruido por un aluvión a causa de las intensas lluvias. No era la primera vez que su mundo se venía abajo. Cuando nació su hijo, Natán, su marido la abandonó. Natán nació con autismo y parálisis cerebral y era muy difícil mantenerlo siendo madre soltera. No tenía ahorros porque todo su dinero se había ido en gastos médicos y tratamientos para su hijo. Después del aluvión, Nilda no tenía cómo reconstruir su casa. Su fe en Dios desapareció cuando cayó en una profunda depresión, pero un amigo de la iglesia supo lo que pasó con la casa de Nilda e invitó a la iglesia a una reunión. La iglesia local se unió y construyó completamente la casa de Nilda. Incluso la nueva casa es mucho más firme que antes, para protegerla de inundaciones y aluviones. También agregaron un segundo piso para que siempre hubiera un área seca para Nilda y Natán. A veces Nilda visita el lugar donde ella y Natán vivían antes. Eso le recuerda las noches de lluvia sin poder dormir sacando el agua de las habitaciones. A veces el agua subía tanto que le llegaban en las rodillas. Los muebles eran destruidos una y otra vez, pero la mayor preocupación de Nilda era que Natán pudiera dormir bien. Recuerda haber cargado a Natán por estas escaleras cada vez que tenía que llevarlo a su tratamiento o para ir de compras. En un momento lo único que deseaba era morir, pero la compasión de su vecina adventista le dio nueva esperanza. El Señor tuvo compasión por mí y por mi hijo. Lo vi actuando en nuestras vidas. Ellos hicieron lo que Dios enseña, que es amar a tu prójimo. Hoy cuando vea a un necesitado me daré tiempo para ayudar también. Es el amor que el Señor quiere que ejercemos. Me hicieron muy feliz. Hoy la casa de Nilda luce un aviso que dice, constructores de esperanza. Un proyecto de la iglesia adventista del séptimo día. La comunidad quedó tan impresionada por la generosidad de los adventistas que la visitaron para saber más al respecto. La iglesia no sólo construyó la casa de Nilda, sino que Dios los usó para reconstruir su fe. Abro mis puertas a todos. Mi casa es una casa de oración para toda la comunidad. La gente viene a adorar y cantar. Trato de compartir con todos lo que recibí en mi vida. El amor y la compasión que debemos tener los unos por los otros. A Nilda le apasiona predicar el evangelio. Es líder de un grupo pequeño que se reúne en su casa los viernes por la noche. Por medio de este grupo, muchos de sus vecinos han entregado su corazón a Jesús. Agradezco a Dios por lo que ha hecho en mi vida y la vida de mis hijos. Que Dios, por medio de su Santo Espíritu, me siga usando cada día para que yo sea una luz, un ejemplo vivo para anunciar que Jesús viene pronto. Este trimestre, una parte de su ofrenda del décimo tercer sábado ayudará a construir un templo y un centro urbano de influencia en Salvador, donde vive Nilda, también otro proyecto en Brasil y dos en Perú. Por favor, ore por los proyectos en que Dios usa a fieles miembros de iglesia para tocar vidas en toda Sudamérica. Gracias por apoyar la misión. Gracias por ver el video. Gracias.